Mi nombre es Eliana Vargas y acá me acompaña Dayana. Yo estoy en segundo año de la carrera, que ya está en primero. Venimos más que nada a hacer una invitación pública, digamos, a lo que es la ciudad de Basavilbaso, para la jornada que se va a hacer el 8 de septiembre en Rosario del Tala, a la cual venimos invitando a toda la gente, digamos, que está a nuestro alcance y demás, porque es una jornada provincial, en la que ya se ha convocado a muchas ciudades y tiene la participación de mucha gente. La jornada va a tener varias temáticas de, digamos, mucha importancia. En base a eso, nosotros extendemos esta invitación para no solo el personal de enfermería, sino también para todo el público en general. Es para alumnos de enfermería, los cuales no pagarían inscripción, y demás profesionales que sí, que el costo sería de 100 pesos. Las inscripciones se hacen por teléfono, Facebook o algún otro contacto, o dirigiéndose al colegio de Rosario del Tala, la escuela secundaria superior número 4, doctor Julio Sola, en la parte de la tecnicatura de enfermería. Se pueden comunicar con nosotros, con el coordinador, de muchas maneras, digamos, por eso venimos a hacerle justamente la publicidad. Acá mi compañera le va a contar las temáticas que venimos a proponerle, para que vean, porque también tenemos la participación, muy importante, del hospital de acá de Baza-Bilbaza. Bueno, buenas noches. Soy Dayana. Bueno, yo voy a contar más o menos las temáticas que se van a abordar en esta jornada, dictadas por los diferentes hospitales de acá de nuestra zona. Una de las temáticas va a ser salud mental, emergencia en salud mental, la dicta del hospital Ellerman de Rosario del Tala. Emergencia pediátrica, dictada por el hospital San Roque de Rosario del Tala. Emergencia en Poli Traumatizado, dictada por el San José, Justo José Urquiza, de Concepción del Uruguay. Y emergencia autétrica por el hospital de acá de Baza-Bilbaza, Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, como decía Eliana, bueno, es una jornada muy interesante. Se van a poner en juego mucho lo que es la evaluación de los conocimientos. La organiza nuestro coordinador de carreras, licenciado Jorge Rivero. Y bueno, se realiza en Rosario del Tala de 8 a 18 horas el 8 de septiembre. Bien, es una jornada intensiva seguramente. Muy dinámica. Muy dinámica, está bueno. Y lo que les quería preguntar nuevamente para aclarar es, es para estudiantes, entonces, de enfermería, ¿sí? Y para quién más, o sea... O sea, la idea primordial es, digamos, la temática general es todo sobre enfermería, tenemos distintos temas, va a ser muy dinámico, ya que se van a charlar los temas, se hace un break, un recreo, digamos. Después se continúa con las charlas y, bueno, va a ser muy dinámico. Esta jornada es abierta no solo a estudiantes de enfermería, sino a cualquier profesional que quiera asistir. Y no solo es necesario ser profesional, o sea, si vos querés ir por parte de cuenta propia, podés ir también. ¿Tiene algún tipo de costo? Sí, para los alumnos de enfermería es gratuito. Para el resto, de distintos profesionales, etcétera, tiene un costo de 100 pesos, como lo dijimos con anterioridad, digamos. Bueno, hay varios, bueno, vos sos de Rosario del Tala, Daís de Basavilbaso, hay de distintos lugares hoy participando en lo que es esta carrera en Rosario del Tala. Va a haber una inscripción nuevamente para esta carrera. ¿Saben qué fecha serían las inscripciones? Para aquellos que están mirando ahí del otro lado y quieren participar de esta carrera, que es, bueno, es de tres años, me decían, fuera de aire. Y también es una carrera con una salida laboral segura o importante. Bueno, sí, la carrera dura tres años, está abierta, más o menos las inscripciones se abren en noviembre, por ahí hay una pre-inscripción que se hace por internet, que estaría bueno por ahí hacerla. Después también se hace, a principios de año, se empieza a hacer un curso, un introductorio, también muy interesante. Eso se va viendo las fechas, más o menos, pero por ahí es febrero, marzo, se hace la inscripción y después se va viendo. Pero sí es, también es ilimitado, pueden anotarse. El curso, el introductorio no es eliminatorio. Y la verdad que es una carrera muy interesante, con mucha salida laboral y, bueno. ¿Los que ingresan a la carrera sí o sí tienen que tener el secundario completo, por ejemplo? El tema del secundario tenés hasta mitad de año de la carrera para finalizarlo, en caso de no tenerlo finalizado. Lo que es de parte de la coordinación, como preceptoría, como la rectora, todos te dan mucho apoyo en ese sentido, en caso de que vos comiences la carrera con materias o adeudándolas. Te acompañan, si vos necesitas ayuda, te la brindan. Déjame destacar también, en este caso, que no solo, digamos, somos estudiantes de Tala. Hay mucha gente que va desde Basso, sobre todo, por eso venimos a hacer hincapié acá. Tenés alumnos en primero, segundo y tercer año, y chicas que ya se han recibido de acá de Basso, en Tala. Tenés también gente de Masilla, de Mansilla, y este año ingresó gente de Lucas González. O sea, la carrera tiene mucha convocatoria a nivel provincial, digamos. Y es de mucho alcance. Por eso te digo también que la coordinación, Jorge Rivera, sobre todo, a partir del año pasado, si no me equivoco, empezó a darle mucho apoyo a los alumnos. Apoyo, y no solo apoyo, sino también contención, ayuda a todo, digamos. Es muy linda la carrera, y bueno, se sabe, digamos, ya desde el vamos, que es lindo hacerlo como un profesional, una vez que te recibís. Y nada, es una carrera destacante, porque no solo acá en Tala, perdón, acá en Basso, en Tala, o todo, tiene alcance, sino a nivel provincial y nacional, porque el título te sirve para cualquier provincia, no solo para Entre Ríos. Bueno, chicas, para terminar entonces, recordamos lo de la jornada, la fecha, el precio de inscripción, si es que es así, y bueno, ¿y dónde se va a realizar? 8 de septiembre, en la ciudad de Rosario de Altala, de 8 a 18 horas, frente a la plaza en el Salón Parroquial. Es abierta a todo público, con un costo, digamos, de 100 pesos, y para los alumnos de enfermería, reitero, es gratuito. Bien. Sé que tienen también como ayuda, si no me equivoco, un bono de contribución en estos momentos, que está bueno que lo puedan publicitar para la gente cuando ustedes anden en la localidad o en otros lugares, y contarnos de qué se trata ese bono que tienen en estos momentos a la venta. Bueno, nosotros tenemos diferentes, estamos vendiendo diferentes tipos de rifas, con diferentes premios, para poder solventar este tipo de jornadas que tenemos a lo largo del año, y no solamente es esta. Bueno, ahora estamos vendiendo una rifa para solventar los gastos de esta jornada, tenemos rifas todos los chicos de Basso, los chicos de Tala, todos los estudiantes, docentes también que participan. Creo que tiene un costo de 20 pesos, por ahí cada número. Y bueno, también estamos vendiendo rifas para una jornada que se va a realizar en Paraná, en la que los diversos alumnos de los distintos años van a presentar proyectos, y es de dos o tres días. En Paraná creo que es de dos días, y después hay, que es en octubre, y después hay otra jornada que es en Misiones, que es de una semana por ahí. Y bueno, necesitamos sinceramente esa ayuda económica para poder alcanzar lo que es el costo para los viajes, para el pasaje, para el hospedaje y todo lo demás, todo lo que requiere, digamos, lo que requieren estas jornadas.